Estamos una vez más haciendo los talleres de programación de videojuegos y animación 3D. Estos talleres se habían dictado ya a mediados de 2016-2017 con un convenio con la Fundación Sadowski y esta vez empezamos nuevamente. Los talleres consisten en dos encuentros de cuatro horas de duración cada uno donde los chicos aprenden a utilizar una herramienta que se llama Alice y aprenden a programar un videojuego en 3D. La primera parte consiste en hacer una animación y ya la segunda en hacer toda la parte interactiva para que el usuario pueda interactuar. El objetivo de los talleres es despertar vocaciones científicas y también que los chicos tengan en cuenta en qué consisten o qué actividades se realizan en las carreras de ingeniería en telecomunicaciones y computación. Porque muchas veces los chicos vienen con una idea y bueno, la idea es que tengan estos talleres y estos talleres son dictados por alumnos que están haciendo las carreras de ingeniería en telecomunicación y computación. Entonces ellos les pueden comentar sobre la universidad, sobre lo que ellos están viendo y transmitirles la experiencia. ¿Y cómo has recibido por los estudiantes de los diferentes colegios estos talleres? Y bueno, en este año es el segundo taller que hicimos y bueno, a los chicos les gusta meter mano en una herramienta así, más cuando hablamos de programar un videojuego en 3D. Así que bueno, tuvimos un encuentro con la escuela de prueba de acá en Biotecnología, que es la escuela que está acá en la universidad, y ahora estamos teniendo este encuentro con los chicos de la granja Siquem. Así que bueno, estamos utilizando las instalaciones acá que son muy cómodas y los chicos, bueno, le agarran un viaje rápido, están utilizando bien la herramienta.